De Clas Producciones presenta Semanario Informativo Acontecer Político Un programa de investigación y análisis comprometido con la sociedad Acontecer Político TV Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en este Semanario Informativo de Acontecer Político En este domingo familiar, domingo 14 de marzo del 2010 Tenemos mucha información, soy Griselda Campos y comenzamos Bueno, y en esta semana no nos han dejado de sorprender los cambios en el gabinete de Marco Adame Castillo En esta semana que pasó, el cambio fue del Secretario General de Gobierno Y también lo sustituye Óscar Sergio Hernández Benítez Quien también se venía desempeñando como jefe de asesores del Gobierno del Estado Y también fue diputado local en el trienio anterior Y pensábamos que Jorge Morales Barut era una pieza clave Era una pieza de las más fuertes en el gabinete de Marco Adame Castillo Sin embargo, pues ya se dieron cuenta que no es así Dicen que más vale pájaro en mano que ver un ciento volar Y bueno, lo inesperado de algunos cambios Pero también, bueno, había cambios necesarios en este gabinete de Marco Adame Castillo Y más adelante les hablaremos sobre esto que algunos diputados han opinado Pero en esta ocasión, Jorge Morales Barut sale de la Secretaría General de Gobierno Mientras tanto, el presidente del Congreso del Estado, Otón Sánchez Dela Manifestó que el gobernador del Estado, Marco Adame Castillo Debe de seguir con los cambios en su gabinete Principalmente se refirió al secretario de Seguridad Pública Falta de capacidad por parte de los secretarios No, lo que pasa es que estamos pidiendo que amplíen la información del informe Valga la aclaración del informe que ya dieron al Congreso semanas pasadas Entonces ahí falta de información y estamos pidiendo que aclaren alguna información Es sencillo eso para poder hacer ya algunos comentarios Pero en sí es esto, la falta de información Pero sí, en el punto de vista de usted como presidente de la mesa ¿Sí es necesario cambio dentro del gabinete del gobernador? Bueno, nosotros hemos pedido al gobernador que analice a detalle Las diferentes áreas del gabinete, los diferentes secretarios Creo que es necesario hacer algunos ajustes, lo considero así Hemos solicitado, nos den una respuesta a la evaluación que pedimos hace tiempo Y no nos han dado ninguna respuesta todavía Entonces estamos esperando que nos den información Para ver si en base a la evaluación que se pidió salieron bien o no ¿Cuáles son las áreas o las criterias que urge un cambio para bienestar de los morelenes? Bueno, seguridad pública sin duda, seguridad pública Revisar la Procuraduría del Estado Ver qué es lo que está fallando dentro de la Procuraduría Nos decían que hay algunos temas que tienen que ver con la ley orgánica Entonces tendríamos que meternos a revisar la ley orgánica Si realmente ese es el problema Checar el área de educación Yo creo que hay que fortalecer el área de educación Hay que hacerla más ágil para dar respuesta Y en sí yo creo que son las áreas que habría que revisar Y también Julio Espín, quien es diputado local del PRI Manifestó que el secretario de Educación Debe de ser sustituido por otra persona con más capacidad Así que cada diputado tiene a su secretario Que desea que salga de este gabinete adamista Yo ya no debería de estar ahí desde hace mucho tiempo Lamentablemente, pues bueno, por situaciones que desconocemos El señor sigue ahí Efectivamente ayer hubo muchos cuestionamientos En el tema de educación Nosotros vimos cómo evadía de una forma con mucha habilidad Evadía todas las preguntas que se le hicieron Y pues bueno, son cosas que el secretario Por ejemplo, pues no se cumple en el habla Y dice que las cuotas son voluntarias Cuando todo mundo sabe que no es así Como tú sabes, nosotros en diciembre aprobamos un presupuesto Le inyectamos mucho recurso a educación Y principalmente destinamos un recurso etiquetado Más de 60 millones Para ya evitar que los ciudadanos en las escuelas públicas Pagaran sus cuotas correspondientes Para poder ingresar a sus hijos Les comento que esta semana fue de muchas comparecencias De los secretarios del gabinete de Marco Adame Ante el Congreso del Estado Uno de los más criticados fue el secretario de Educación Sin embargo, pues él nos dice que solamente falta Una coordinación de comunicación Entre el gobierno del Estado y el Congreso local Vamos con la información ¿Es una comparecencia legal o remachismo político? Porque sabemos que fue exageradamente cuestionado Bueno, mira, yo lo que evalúo es El espíritu democrático de estas comparecencias Probablemente se pueden perfeccionar, mejorar Siempre toda actividad humana es perfectible Pero estamos cumpliendo con un decreto constitucional En las atribuciones que tiene el Congreso Nos cita, nosotros también con todo gusto vamos Informamos, intercambiamos ideas, opiniones Yo creo que al final yo quedo pues Con la idea de que pues Puedo tener aliados en el Congreso No para mí, sino para el sector educativo Para mejorar cada vez más La infraestructura, ampliar el becas Y toda la información que requieran Pues se las estamos enviando Creo que debe haber comunicación constante Para que los señores diputados Las señoras diputadas Si me quieren acompañar a las escuelas Vean sus necesidades Vean lo que se está haciendo En el lugar de los hechos Bueno, también esta semana Acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer Y por supuesto El gobernador del Estado Marco Adame Castillo Resaltó su compromiso Con la mujer morelense Y también repudió la violencia En contra de la misma Ello durante el Día Internacional de la Mujer Lo que tenemos que hacer Es repudiar categóricamente Toda acción de violencia Que atente contra los derechos O la vida de las personas Y en especial de las mujeres Que son los sectores más vulnerables Y muchas veces donde se refleja De mayor manera La violencia y la exclusión Repudiar esto categóricamente Y trabajar unidos Para tutelar esos derechos Y promover el desarrollo del Estado A partir del reconocimiento Y respeto a los derechos De las personas Particularmente de la mujer Les comento que el sistema DIF Municipal de Jutepet Podría en breve iniciar Una obra relevante En ese municipio Se trata de un asilo Para personas de la tercera edad A quienes podría apoyárseles Las 24 horas del día Mira, yo tengo aquí en mi mente Un proyecto muy, muy, muy grande Que quiero hacer un asilo Pero donde permanezcan Las ancianitas y los ancianitos Día y noche Que se les atienda como se merece Que tengan calidad de vida Los últimos años de su vida Ya que a nosotros Ellos dedicaron toda su experiencia Todo su amor Todo su cariño Y se los van a tener ocupados Activos Ahora que usted haga ese asilo ¿Por qué es tan importante La actividad? Es muy importante Para que ellos sepan Que son Siguen siendo Dentro de nuestra sociedad Útiles Para ellos mismos Además Es una forma De entretenimiento Fíjate que nosotros Tenemos una casa De día De DIF Y aquí en la exposición Que tenemos ahorita De las mujeres emprendedoras Tenemos dos stands Con manualidades De las mujeres De la tercera edad Y si usted como mujer Es violentada De sus derechos Esta información Le va a interesar Nos dejo Con la directora Del Instituto de la Mujer Erika Cortés Nosotros le brindamos Toda la asesoría De los diferentes aspectos Que ella puede Llevar a cabo En este sentido Cabe mencionar Que por supuesto Lo primero que ella debe realizar Es una atención A sí misma Mientras ella no esté convencida Nos van a pasar Lo que sigue sucediendo En este momento Donde levantan una denuncia Y sin tener las consecuencias A los dos días Ya están otorgando el perdón A su pareja Esto de alguna manera Enfurece más Y ha generado mayor violencia Entonces nosotros Lo que hacemos es Orientarlas Y decirles Cuál es la dimensión El alcance Que puede tener Una denuncia De ahí Pudiera ser Que ahí mismo Ellas quisieran hacer Alguna denuncia Contamos con la oficina De la Procuraduría General de Justicia El Ministerio Público Con atención especializada A delitos contra la mujer Y de esta manera Bueno pues ahí mismo Pudieran realizar Cuando tenemos casos De violencia Extrema También a través Del Ministerio Público Ellos Nosotros Se las damos a conocer Y después de una Denuncia El Estado Toma custodia De la mujer Y de sus hijos Y ya Con esta custodia Nos la mandan a nosotros Para que nosotros Le brindemos Las atenciones O servicios básicos De alimentación Servicio médico Salud Asesoría jurídica Y sobre todo La posibilidad De reincorporarse A una vida libre De violencia Y sobre todo De reincorporarse De reincorporarse Gracias por ver el video.